Macho mejorado, Perú, color rojo entero, son Fabianca, ñato, pajado, cabezón, orejón, edad de 6 meses, peso kilo 800 gramos, y lo más grande que en la franca, se encuentra actualmente un empadre con 5 hembras y un macho, se lo separan un momento, gracias por lo que vamos a ver. El mal extremamente doce, Franco Camero, julio 2018.